Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Hidracon y me acompaña en este rincón del gamer, Kefren Y vamos a hablar mi querido Kefren de un tema muy especial, porque ya van cuantos años de lanzamiento de estas consolas Pues 2013 por ahí, 2013, 2014, ya 6 años, 6 años técnicamente Y pues la verdad es que, pues tanto las consolas de esta, que octava generación Pues se podría decir Podría decir que la octava generación, o todavía seguimos en la séptima Pues es que si es parte como que de la octava, pero como que no hay tanta innovación No hay nada, no es octava, pero no hay nada nuevo Entonces vamos a hablar de las dos consolas La de la marca de Sony, que es la Playstation La Play 4 Y la de Xbox, perdón, la de Microsoft, que es la Xbox One La Xbox One Sale pues, vamos a hablar y vamos a ver que nos han traído, se han mejorado Si esta generación me ha volvido la pena Si lo que has pagado, invertido, se ha visto... Redituado Redituado en momentos de alegría, felicidad en juegos Exactamente Pero nosotros aquí iniciamos, y esto es el Rincón del Gamer Bueno mi querido Kefren, vamos a hablar en materia, vamos a entrar en materia de las consolas Usted que ya tuvo, vamos a empezar con Sony, que es una consola que ya conocimos Me parece bien, es como que la que más, de hecho es una de las más vendidas Pues es de la más vendida de esta generación, ya casi 80 o 90 millones de consolas distribuidas Así es Así que pues, obviamente es la ganadora de esta generación Si es la ganadora, aunque la verdad hay que ser realistas, vamos a hacer un conteo de juegos Que nos ha traído esta consola, y después nos vamos a Microsoft, para que no digan que somos elitistas Y por qué elegimos Sony, primer pleno, pues porque es la consola en la cual nosotros entramos a esta octava generación Exactamente Los dos la probamos, los dos también ya en algún momento de manera indirecta o directa ya también probamos la Xbox One Perdón, la Xbox One Pero tenemos más experiencia con Play Tenemos más experiencia con Play, así es Entonces vamos a hablar de ¿Qué juegos nos ha traído PlayStation y su compañía Sony que hayan valido la pena para esta generación? Realmente son pocos Hay juegos buenos, no lo puedo negar Pero realmente comparándolos con la cantidad de juegos buenos que nos llegaron en Play 3 y en esa generación Realmente son muy pocos los que podemos encontrar al día de hoy en la Play 4 Que en verdad, en verdad valgan la pena Son contados, quizás con una mano o hasta las dos Pero no pasa de ahí Yo recuerdo en Play 3, prácticamente cada año había como 5 juegos que valían bastante la pena Si en esta generación llegamos a 1 o 2 juegos que valgan la pena por año es demasiado La verdad es que es una consola que no ha traído juegos buenos Parece que sí Al principio parece que se anunciaron Wonders títulos como Need for Speed Como Tomb Raider Como The Last of Us Y digo The Last of Us Remasterizado ¿Cómo se llamaba el otro? Charles Clank Uncharted Uncharted también El Chatter 4 El de los Star Wars Star Wars Que levantó muchas expectativas Pero al final de cuentas ya cuando los tuvimos en las manos Resultaron ser juegos Regulares Algunos de regulares a malos Otros de regulares a buenos pero sin rayar a la excelencia Exactamente El único que podemos decir excelente El exquisito de Sony Para mí Para mí Y lo digo en mi opinión propia Sería The Last of Us Y eso porque no lo jugué en el Play 3 Ajá Este De los que no lo habían probado en el Play 3 Y lo disfrutamos O los que lo disfrutaron en el Play 3 Y verlo mejorado Creo que fue Fue una mejora mínima Realmente Pero es algo rescatable Por decirlo de alguna manera De esta consola No hay un juego U otro mencionado En estos momentos Que dijéramos Wow Fue este Exquisito Como a lo mejor fue en su momento En los juegos de la Play 3 Este Que hayan vislombrado esta Gran diferencia entre Generación y generación ¿No? Si realmente No hay ningún juego que explote Al 100% de las consolas Este Hablando en particular De Play 4 Y Por ahí quizá God of War Este es el único Que medio medio Le ha sacado provecho Pero sigo sin Seguimos sin tener algo Que realmente deslumbre A toda la gente Que se compró una de estas consolas ¿No? Y lo habíamos visto Por ejemplo Perdón En Play 3 En Xbox 360 Que había juegos A la mitad de la vida De las consolas Que ya explotaban al máximo ¿No? Hasta muchas veces decían Que ya hacía falta Este Hacer el cambio generacional Justamente Porque ya los juegos Ya estaban alcanzando su tope A la mitad de la generación Sí En este caso Con Play 4 Y Xbox One La verdad Si nos han quedado de ver En este aspecto técnico No hay juegos que las Porque no hay Un juego que en verdad Las haga trabajar Bien ¿No? Sí Y hay juegos Quizá mal optimizados Que hacen que la consola Este Se queme casi en el procesador Pero es por la mala optimización Del juego No tanto por Que el juego en verdad Lo requiera Sí Y te mencionaba Que esta parte De los juegos Que Si bien No son Los Los culpables Sino más bien Los Nosotros los consumidores De alguna manera Porque siempre exigimos Más 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 Y no nos preocupamos Por la calidad Nos preocupamos Casi O sea Exigimos calidad En un momento Y ya cuando queremos Títulos Exigimos cantidad Ajá Entonces ahorita La verdad es que Las compañías Hasta nos han quedado De ver Porque no tenemos Ni cantidad Ni calidad Ni calidad Entonces Estos títulos Han quedado Bajos Por ahí Si tú quieres Mencionar El GTA 4 GTA 5 GTA 5 Que si Este si es un juego De los rescatables Que es un cambio Gráfico Del play 3 Al play 4 Eso si comprobado Pero aún así Es un juego De la generación anterior Exactamente O sea No es un juego Que haya sido creado Para esta generación El que podría haber Deslumbrado En aquel momento Era Red Dead Redemption Ok Y también No es como Que haya salido Muy bien parado En cuanto a la crítica Y demás No es un juego Que haya salido De lo normal O de lo que se esperaba Si no se quedó Simplemente en regular Así es Si la verdad es que Es un juego Que se quedó regular Tanto disfrutable O sea Como decimos nosotros Es un juego dominguero O sea Es un juego Que se va a disfrutar Que va a estar entretenido Pero no es el juego Que esperas O sea Y menos al nivel De GTA 5 La verdad Hay que hablar De un título Que salió En multiconsolas Que es Cuphead Bueno no Multiconsolas Salió para Play No para Play no Ah perdón Salió Salió solamente Para Xbox Y PC Y PC Y bueno Por ejemplo Este juego Ese título Que tuvimos la oportunidad De probar Sin calidad gráfica Es que era una Buena calidad gráfica Para el tipo de juego Que era Para lo que pretendían Es un juego Excelente En cuanto a lo gráfico O sea Realmente no se le puede Criticar nada Exactamente Es un juego Fantástico Que la verdad Valió la pena Y la verdad Que Habíamos mencionado En algún momento Es triste ver Que compañías Indie O pequeñas Vengan a darle El ejemplo A las compañías Grandes Sin ser tan Avariciosos Buscar la gran Excelencia Estas compañías Nos dan Estos pequeños Pinceladas Que dicen Vaya Hay gente Que se hace Buenos títulos Y pues podemos Mencionar Como Shenoy Y bueno También hay gente Que hace juegos Que parecen ser Grandes joyas Y resulta ser una Bartija Realmente Aún más triste Es que Aún haya juegos Que sin llegar A la excelencia Gráfica También nos Den un juego Malo en cuanto A rendimiento Como los Frames por segundo Que realmente Es un juego Que se ve regular Y te corre A 30 frames Por segundo Como que dices Ya que estás Sacrificando calidad Gráfica Al menos Deberías compensarlo Con los FPS Así es Pero pues Ni una cosa Ni la otra Y tenemos Varios títulos Que podemos Mencionar Que no han Logrado catapultar A su consola Como a lo mejor Lo hicieron En la Playstation 1 O la Playstation 2 No hemos visto Un cambio O una pelea Entre sí De títulos No sé FIFA WWE Deportes Cualquier No hemos visto Algo que haya lanzado Por ejemplo En su caso En la generación Del 360 Teníamos el Kinect Y sus Sport ¿Cómo se llama? Kinect Sports Que si Era un paso Vanguardista Mal planteado La idea era buena Pero La consola No daba para más Pero la idea Era buena O sea Si lo hubieran Trabajado más Como a lo mejor En este caso El Nintendo Wii Exactamente Hubieran exportado Mucho mejor Algo que era Hacer siempre Sony Muy parecido Ahorita con sus Como micrófonos No sé qué Pero como que No lo apoya Nomás saca Su habitamento Como que lo saca Para que digan Que lo tiene Pero realmente El apoyo Fuera de lo que es VR No hay nada En VR Realmente es Un fracaso En cuanto a La experiencia Si hay dos O tres juegos A lo mucho Este Que aprovechen Esta cualidad Del P4 Que es la única Consola Al día de hoy Que puede Desarrollar VR Es triste Que haya Dos o tres Títulos Que lo aprovechen Realmente Muy muy triste La verdad es que El VR también Lo mencionamos Algún momento Para mí Yo lo dije así Es una tecnología Que nació muerta Al igual que La realidad Este La realidad aumentada O el 3D El 3D 3D Y la realidad aumentada Pues también No despegó No despegado No hemos visto más allá Y la verdad es que Nos ha quedado mal Y bueno Regresando a Playstation Ya para concluir Sus juegos No han sido Excelentes No hemos tenido Uno Que sea representativo Que digan Por este Playstation Vale la pena Como digo Quizá hay dos Tres Que solamente Si eres fan De alguna franquicia Por ejemplo Uncharted 4 Se ve muy bonito El juego realmente Este Se juega muy bien Creo que es el que más Más Ha dado la cara Por Playstation Y God of War God of War Y God of War Vamos a decir Que es un juego Que levantó mucha expectativa Y al final de cuentas Ni cosas buenas Ni cosas malas No Pero es un juego Que vale la pena Si eres fan de la franquicia Voy a decir que es un juego mediocre Y con decir mediocre No es malo No es malo Es medianón Entonces es un juego mediocre Digo para lo que nos tienen acostumbrados En títulos como God of War God of War Es un juego Que es un título O una saga de juegos Que la verdad siempre Se le saca jugo Pero en este caso Pues fue Es que también hay que tomar en cuenta Que es como darle un nuevo inicio a la franquicia Porque recordar que ya Lo que era la mitología griega Y todo eso había terminado en God of War 3 ¿No? Así es Es por eso que se intenta iniciar de nuevo Con una nueva mitología Que es la nórdica Este Y es por eso que también hubo muchas críticas Muchas Exactamente Pero bueno Habría que volver Al rato A ver con los aztecas Algunos otros Algunas compañías Tienen a Ensemble Studios Hace muchos años Con Age of Empires Algo similar ¿No? Pero no La idea no era mala No, de hecho De hecho les funcionó a ellos mucho Es Hace falta Una compañía Que se Meta De lleno En Llevarnos O traernos Mejor dicho Historia La historia Latina Bueno, de América Yo creo que genera Una historia universal Porque muchos se centran en Estados Unidos Ajá Pero yo Yo digo Historia general Historia universal Pero digamos Hay más juegos Como China Egipto Rusia Pero Más aterrizado en lo que es Los mayas Aztecas Está Este Las culturas De Sudamérica Perdón Y demás Que siento que le hace falta Más No sé Yo siento que pegarían Son culturas que Se estudian alrededor del mundo Porque son fantásticas Exactamente Así que Por público No No para No para Sí La verdad es que sí Muchos europeos Se están fijando en las culturas Americanas Y norteamericanos También O sea Hay que hacerlo Claro Y bueno Ya nada más es cuestión De que Pues estas compañías Se decidan Darle un ojo A esta cultura Que si hay quienes ¿No? Medio Le han dado Pero Se falta profundizar más Y como que siempre Las culturas latinoamericanas Como que Nos ven peor Que los africanos Perdón A lo mejor así lo veo Pero siempre nos denigran más ¿No? Este Tiene los juegos No sé Guacamele Pero Guacamele Es un juego Es como Nacho Libre O sea Como que siempre nos ven Sí O sea No nos toman tan en serio Como Siento debería ¿No? Exacto Pero Y no nosotros Hay cosas que Si bien o mal No lo hacen Perfecto Hay cosas que se agradecen Por ejemplo A mí me gustó mucho El juego de Green Fandango Y tú sabes que soy Muy fan de ese juego Porque toma muy en cuenta La tradición de Día de Muertos Para nosotros Exactamente Y lo hacen de buena manera Agregándole ciertas cosillas Y al menos a mí Se me hizo un juego Bien hecho O sea Sí, sí, sí Vamos a hacer No todos Pero la gran mayoría De títulos Cuando hablan de personajes mexicanos Street Fighter King of Fighters Y otros títulos más Cuando tienen algún personaje Latino o mexicano El holgazán El pranga No es bueno para nada Y siempre nos toman esta parte Cuando no existe un respeto No hace a nosotros Como generación Sino a nuestra cultura ¿No? Los mayas Los homuncas Como mencionaste tú Cuando no hay ese respeto Y esa Darles ese Dedicación Y decir Ah, pues vamos a dedicarles Un juego bien hecho A esos chavos Bueno, estas culturas Pues creo que se saldría ¿No? Como lo hicieron en Semble Studios En su época Y es más triste aún Que las empresas Que llegan a desarrollar juegos De Latinoamérica Tampoco nos toman en cuenta También O sea, es triste ver Que haya empresas Que se vayan más Por las tradiciones americanas O cosas así Que por las mismas tradiciones De sus países Y tan simple Vamos al título Que anunció en la letra Es De China ¿No? De los samuráis O sea Le dan más auge O le dan más prioridades De esas culturas Que ya la verdad Ya ni están pegando tanto Sí, que son culturas También fantásticas Pero realmente Hay una saturación Exactamente Hay una saturación enorme Exactamente Y pues dices Bueno, pues aquí tienes Unas culturas Lástimas Un nicho Que no hay muchas empresas Que hayan tocado Y que podían sacar Muy buenas ¿No? Nada más que no traigan A Mel Gibson Porque luego Hace tarugadas Exactamente Cuando hacen eso Mejor Mejor ni hagan nada Ni a Guillermo del Toro Porque No, capaz Imagínate a Hellboy Con Penacho Y tal No, no, no Pero sale El laberinto de Quetzalcó No, no, no Ya no me entiendes No hacen ni la menciones Porque este güey Se droga Bueno, vamos a mencionar Tres títulos Que hayan sido Insignia para la Playstation Yo quiero mencionar O no Sin lugar a dudas Creo que estarás de acuerdo Conmigo The Last of Us Para Play 4 Pero la remasterización Se me hace Como que no debería Estar ahí Porque si Siendo sincero Si es un juego De Play 3 Bueno Para mí Si quieras lanzar Este El 2 Ese si te diría Sin duda alguna Pero no salió Al momento que estamos Grabando esto No ha salido Así que yo pondría Primero Este Uncharted 4 Uncharted 4 Ok Yo mencionaría Otro juego Que estaría ahí dentro God of War Sin lugar a dudas En ese Coincidimos los dos Exactamente Y ya el último Pues creo que No hay mucho Para donde guiarse Pero este Otra franquicia La que mencionábamos Hace rato Este No sé No se me viene Un juego así Que dirigiera La franquicia de Playstation Porque han fallado Muchos A ver Mencioname uno Tú Yo el que creo Que también A inicio de la generación También explotó Bien Al PS4 Siendo inicio de generación Tampoco es como Que diga Que el mejor juego El de Infamous Second Son Este Y eso Fue un juego que a mí Este Me gustó No había jugado De los anteriores de Infamous Este Tuve la oportunidad De jugarlo Y me gustó Pero también No es un juego Como que digas Que es lo Bárbaro Es un juego Normalón Pero si En aquel entonces Era de lo mejorcito Que podíamos ver En la consola Uno de los que mencionaste Y no sé si salió Para Xbox Fue uno de Tomb Raider Tomb Raider Sí salió También para Xbox Sí Y bueno Entonces no hay mucho Que No hay franquicias Que la verdad Destrozaron Al menos a mí Lo que hicieron Con Gran Turismo Por ejemplo No me gustó Tal vez es de Xbox No Gran Turismo Es exclusivo de Play Entonces ¿Cuál es el de Xbox? El Xbox es Forza Forza Ah ok Perdón Perdón Este Pero para Play Un juego insignia Que fue insignia Desde Play 1 O sea Play 1 fue el juego Que más vendió Gran Turismo En Play 2 Ni se diga Es un juego Fantástico Play 3 No se quedó atrás Llega Play 4 Y le meten Este modo De que solamente Debe ser online Y también Los micropagos Y demás Y deshicieron el juego La verdad Muchos critican Que ni siquiera Había un modo Para probar Los carros Offline O sea Todos lo tenías Que probar En línea Y eso Se me hace Muy malo O sea Yo no Niego que sea bueno Que tengan un modo Online Estoy totalmente de acuerdo Es la Moda al día de hoy No juego Que no tenga un modo Online Regularmente se critica Pero no por eso Debes de quitar El modo offline Sale Este Dos juegos Nada más así Para mencionar Uno que se me dio El de The Order 1886 También siendo que Si fue Gráficamente En su momento Fue Punta de lanza Porque No había nada mejor Es como Second Son Más o menos Pero Ya después Lo que fue La jugabilidad La jugabilidad Y la historia Exactamente Porque era como que De la época Este Lo dices 1886 1886 Pero con Armas futuristas De láser Y Monstruos Marihuana Este Y por último Ya para mencionarte Este Te diría que The Last Of The Last Guardian Pero no The Last Guardian Yo creo que no Es un juego Muy de nicho No puede ser un juego Tan representativo Si está tan Cerrado a un público Otro Pues bueno Ya para concluir Yo creo que estarás De bueno conmigo Killzone Killzone Graficamente También fue De los juegos De inicio Este Creo que también Salió de lanzamiento Con la consola Y se ve increíble Si querías En esos momentos Presumir To play No había mejor El calzón El calzón Todo lo que Hacemos por el calzón Pues vale Vamos a Despedirnos aquí Mi querido Kiefer Y espero en la segunda Parte Y donde hablaremos De Xbox Y lo vamos a Vamos a hablar A matar Vamos a hablar A matar Así como con play Vamos a hablar De Xbox Entonces la verdad Es que le quedan Algunos años de vida Por lo que nos anuncian De Sony Se menciona por ahí Un Playstation 5 Se menciona Pero nada más Son rumores Son rumores Son como Exactamente Pero como dicen Por ahí Si el río suena Agua lleva Agua lleva Entonces Esperemos que Y creo que no está mal Digo estaría mal Para los que Por ejemplo En tu caso No sé si lo veas mal Que ya se ha quedado Una nueva generación Sin antes haber explotado Al 100% Esta generación Que no se ha explotado Totalmente Entonces Y sería una mala Jugada de Sony Espero que no lo haga Yo creo que Dentro de unos dos años Todavía tendría La chanza De Aquí la cosa Lo que va a marcar Si vale o no la pena Esta generación Para Sony De las Xbox 2 Si Si ese juego No sale tan bien Como todos Esperamos que Bueno Snowty Dawn No nos ha quedado mal Pero si no sale Tan bien Como esperamos Este Si sería un golpe Duro para Sony Aguas Aguas Porque por ahí A lo mejor Tiene ciertas críticas Porque ya ves Que esto De la sexualidad Rentada Pero digamos Si Más no Eso revuelo Entre los jugadores Porque la verdad Es que Muchos de los jugadores Somos medio morbos Los más clavados Vamos a decir que tú Pero es que Desde The Last of Us El primero No de tanto No de tanto Pero si ves Bueno Si llegaron a jugar Este El DLC La expansión Como dices Ya se venía por este rumbo ¿No? Este Así que bueno Como dices Si hay alguna Gente que De plano No le gusta esto Es normal No es tan natural Todavía Este A pesar de que Ya es más aceptado No es como que Todo el mundo Ya va a aceptarlo Nada más porque Los demás lo quieren Así es Y puede ser incómodo Para ciertas personas Pero también hay que tomar en cuenta Que es un juego Clasificación M Así es No o sea que Sabemos que vamos a encontrar Este Ya sea sexo Este lenguaje Por lugar Y escenas violentas Sangre Y pues dentro de esto Para la gente adulta Dentro de esto Este Bien queda Ese tema De la Sexualidad De él Así es Sí Así es Como también Digo o sea Va a haber gente Que lo acepte Va a haber gente Que lo critique Pero pues Yo creo Que lo más importante Es que nos entreguen Un buen producto Un buen gameplay Un buen gráfico Exactamente Y ya de ahí en fuera Pues ya Que los que les guste La historia O lo demás Pues ya Y que este ¿Cómo se llama el Joel 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 O Joel Para los cuates Joel así como Ya te quedes A hacer tu estilo Vuelva Vuelvas a A salir Sí espero que sí Ojalá que sí Pero pues vamos a despedir Me dio un gusto Estar contigo Un placer Haberlo acompañado Gracias por invitarme Y nos vemos Hasta la próxima Recuerden irse A sus canales Ah pero pues Primero Vámonos A la despedida A la despedida Sí pues ya Sale chavos Vámonos a la despedida Pues vamos a despedirnos Ya saben suscribirse Darle like Y activar la campanita De las notificaciones Para que les lleguen Todos nuestros videos Irse al canal De Kefren A sus redes sociales Y bueno pues aquí está La Taberna del Gamer En Twitter Está también La página de Facebook El canal de YouTube Que es Gamermex Al menos Te van a encontrar Una gran cantidad De contenido Por ahí De como un millón De videos Así es La Taberna del Gamer En Facebook Ahí nos pueden comentar Contactar Y bueno pues también Irse al canal De mi querido amigo Kefren Mi colega Kefren En Twitter Arroba Kefren Goose Así es Y nos vamos al Canal de YouTube Que es Gamermex Ahí van a ver Muchos videos Muy buenos Para los nintenderos Los de Playstation Y tú lo sigas en tutoriales Ahí está bien Y la página de Facebook Que es Ge Chronicles MX Yo me despido Y estuvo conmigo Kefren Yo soy el Dracón Nos vemos a la próxima 26 juegos Chau 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 Gracias por ver el video.